Usos alternativos de la caña panelera El 70% del azúcar del mundo se produce a partir de la caña. Cada tonelada de caña de azúcar verde, un 25% es cogollo y hoja. Es decir, que de cada tonelada, 750 kilogramos son aprovechables. Este excedente se quemaba o se convertía en desecho que, aunque biodegradable, era considerado una pérdida económica y ambiental. En Belén de Umbría, Rizaralda aprovechan estos excedentes al igual que los subproductos de la panela. Veamos cómo. Hicimos un aforo en el cañabosal, donde medimos metro cuadrado de caña y sacamos 9 kilos en caña para la producción de la panela y 3 el cogollo, que es el que va a ser aprovechado en la alimentación animal. Con el cultivo de la caña, separar la parte de follaje con la parte del cogollo, que es la otra parte. Entonces, la parte de lo que es el forraje es más o menos un 14.8% frente a un 6.8%, que es lo que equivale al cogollo. Esa parte se saca ese porcentaje. ¿Por qué? Porque es muchas veces lo que se deja de producir, lo que se deja de manejar dentro de la planta como tal. El corte se realiza a ras para aprovechar al máximo la planta. Se hace un ordenamiento del follaje y del bagazo. El cogollo y el follaje se transportan para ser cortados antes de convertirlos en alimento para los animales en las fincas. El material se deja de un día para otro y así bajar su contenido de humedad. Los trozos se cortan entre 3 y 5 centímetros y se suministran directamente a los animales o pasan por el proceso de encilaje para que duren más tiempo. Ya cuando se hace el proceso de la fabricación de panela, de ahí se pueden generar varios subproductos. Entre ellos, ¿cuáles son? El bagacillo, que es utilizado para la elaboración de bloques multinutricionales, pero también se generan en la separación de las mieles y la parte sucia del jugo, se genera una cachaza y esta cachaza también puede enriquecer la parte energética del alimento rociándola encima del forraje de la caña ya picado. También podemos sacar de ese proceso de la elaboración de la panela, podemos sacar de la misma cachaza un poco más deshidratada, es decir, bajando el contenido de agua de este subproducto y volverlo un melote que tiene aproximadamente un 53 por ciento de materia seca, lo cual lo hace más denso y de pronto más efectivo en la alimentación animal. Eso también puede ayudar a enriquecer la parte energética de la alimentación de los animales y también le da un poco de palatabilidad, haciendo que los animales lo consuman avidamente. Los beneficios de usar los subproductos del proceso de la panela en el trapiche se convierten en alternativa de mejoramiento de procesos de alimentación animal, mejorando su calidad, reduciendo costos y con un alto y positivo impacto ambiental. Encontramos que hay una economía para los dueños o los productores de estos animales porque si tenemos la posibilidad de generar el alimento para ellos en la finca con los subproductos que se estaban perdiendo, pues entonces hoy ellos van a tener la posibilidad de tener una mayor rentabilidad en sus empresas agrícolas. Gracias por ver el video.